¡SALEN DE ESTA BICICLE! ¿Cómo voy? Coy, hueón, déjate gritar. Oye, pero, espérate, grabala, hueón. Oye, estoy grabando. Eh, el Mario. Si, el Mario no te va a tocar, estaba con Chanel. No, 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 no. ¡Tabas con Chanel! ¡Tabas con Chanel! ¿Qué hueá? Ch... ¡Cara de Luna, me juro, hueón! ¡Cara de Luna, hueón! No, no quiero, estaba con Chanel. ¡Cara de Luna! ¡Ya estaba con Chanel! ¡Ya estaba con Chanel! ¡Pero ellos sin... No, si no te va a dejar, hueón. No! Yo... sería así Olor a tabaco y chanel, me regula el olor de su piel Una mezcla de miel y café, me recuerda el sabor de sus besos El humor del final de la noche, me preguntan dónde fui a parar, dónde estás Y esto solo se vive una vez, dónde fuiste a parar, dónde estás Un olor a tabaco y chanel, una mezcla de miel y café Me preguntan por ella, me preguntan por ella, me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella, que vuelva por ella No se va y no se olvida Una rosa que no floreció, pero que el tiempo no la marchita Una flor prometida, un amor que no fue, pero que se lleva ayer Y otra vez el dolor del final, del final de la noche Me preguntan dónde fui a parar, que esto solo se vive una vez Dónde fuiste a parar, dónde estás Un olor a tabaco y chanel, una mezcla de miel y café Me preguntan por ella, me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella, ay que vuelva por ella Ay que vuelva por ella No se va, no se va y no se olvida La, 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 la No se va, no se olvida No se va, no se olvida No se va y no se olvida La, 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 la Pero fueron las mismas estrellas que un día Alclaro mis manos Y apartar a los lados del sabor de mi vida De mi vida Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella, ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella, ay que vuelva por ella Ay que vuelva por ella No se va, no se olvida No se va, no se olvida No se va, no se olvida